Algo pequeñito, algo chiquitito Una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón Algo pequeñito, algo chiquitito Un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor Algo pequeñito, algo chiquitito Un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión Es lo que te pido amor Mi vida se derrumba, me partes el corazón Trata pronto de cambiar El tiempo se termina, ahora de verdad Algo pequeñito, algo chiquitito Cosas simples que ahora no me das Que te pido con locura si no quieres terminar Algo pequeñito, algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión Hoy decides si quererme o romperme el corazón Algo pequeñito, algo muy bonito Tu pelo al viento que se enreda entre mis manos al calor Has habido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder Ahora trata de cambiar, el resto de las cosas ya se arreglarán Algo pequeñito, algo chiquitito Cosas simples que ahora si me das Que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar Algo pequeñito, algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión En tus manos tienes la ocasión Decidiste tu quererme y no romperme el corazón No romperme el corazón Algo pequeñito Algo pequeñito Algo chiquitito Cosas simples que ahora si me das Cosas simples que ahora no me das Que te pido con locura si no quieres terminar Algo pequeñito Algo pequeñito Algo pequeñito Algo pequeñito Algo pequeñito En tus manos tienes la ocasión Hoy me pides si quererme o romperme el corazón Algo pequeñito Vengo Te Do Gracias por ver el video.